Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a una entrevista que creo nos puede ayudar mucho. Está conmigo Carla Gavito, CEO de INCPR, una agencia de relaciones públicas de comunicación que yo conozco, tengo el gusto de conocer, he estado con ellos y han llevado cuentas y llevan cuentas importantes, por ejemplo Galloso, en fin, creo que es una de las firmas que más están especializadas en este tema de relaciones públicas y hoy vamos a hablar de cómo hacer un buen marketing B2B, esto es negocio a negocio. ¿De qué se trata esto? Bueno, le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos Carla? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente Miguel, muchas gracias por tan linda introducción y me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muy bien, oye permíteme preguntarle aquí a la audiencia, ¿hay alguien de INCPR aquí? Pónganme, yo soy INCPR, ponganme un hashtag para ubicarlos y gracias a todos, permíteme Carla saludar a varias personas que nos están compartiendo, mi querida Elia Ríos, experta en comunicación también, Alma Flores, Lauro, González, Josefina, María de Los Ángeles, Mario, mi querido Mario Esparza, ¿cómo estamos? También experto en comunicación, ¿quién más está por aquí? Está María José, ¿cómo estamos mi querida María José? Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué nos puedes decir Carla sobre este tema de marketing, sobre todo en esta temporada? ¿Por qué es importante el marketing? ¿De qué se trata este marketing B2B o negocio a negocio? ¿Por qué hacerlo un poquito? Que eso sea la introducción, ¿cómo ves? Me parece muy bien, pues es un tema interesante Miguel, generalmente cuando uno piensa en influencer marketing o en influenciadores digitales, lo primero que viene a la mente son campañas de marcas hablando directamente a consumidor y en México tenemos un muy buen número de influenciadores, de hecho ocupamos la tercera posición, el número de influencers en Latinoamérica. El primero es Brasil, que tiene una cantidad brutal de influenciadores, tiene más de nueve millones, en Argentina hay más de un millón de influencers y en México estamos rayando el medio millón. Pero te diría que el 99% de estos influenciadores están dedicados a temas de consumo. El influencer B2B es un mercado que tiene un enorme potencial de crecimiento en México y que ya lo hemos visto en este año de pandemia en el mundo entero. Y eso se da por varias razones. La primera es la alza en el consumo de contenidos digitales por parte de los tomadores de decisiones dentro de las empresas. Cada vez más los ejecutivos recurren a expertos que encuentran a través de canales digitales para tomar decisiones de negocio o para hacer la adopción de nuevas soluciones o comprar nuevos productos y servicios. La segunda es un tema de tendencia de recomendación. Cualquier persona que esté en el mundo digital tiene ahora esta necesidad de recomendar. Y muchos se han convertido en influenciadores digitales justamente por recomendar cosas, productos y servicios. La tercera razón es un tema de emprendimiento. Ha habido una alza en emprendimiento y este año que ha sido tan atípico, pues ha traído consigo el ánimo de mucha gente de encontrar nuevos negocios e incluso nuevos canales para generar dinero. El emprendimiento es un tema importante que va muy de la mano con la última razón que tiene que ver con que el mercado del B2B hoy por hoy es mucho más competitivo. De 20, 15 años para acá ha habido una cantidad de emprendimientos, muchos de ellos basados en tecnología, que han hecho que haya muchos más productos, soluciones y servicios en el mundo de B2B. Entonces, bueno, la pandemia, estos momentos que hemos vivido en el 2020, han avivado estos puntos anteriores y han de alguna forma acelerado la implementación de campañas de marketing business to business. Muy bien, excelente. Permíteme preguntarte, Carla. Bueno, quisiera irme a lo básico y también preguntarle un poco a la audiencia si ustedes habían escuchado este concepto de B2B, negocio a negocio, business to business, nos podrías explicar de qué se trata este concepto, qué quiere decir en términos llanos, Carla, y también me gustaría un poco preguntarte, bueno, si quieres comenzamos con eso y voy con la siguiente pregunta. Empezamos con eso, perfecto. Bueno, el objetivo del B2B Influencer Marketing es atraer y facilitar el negocio entre empresas, ¿no? De alguna manera, una empresa hace una campaña a través de influenciadores digitales para influir en otras empresas que pueden ser sus clientes, clientes de sus productos y servicios. Ahora sí tiene una gran diferencia con el Business to Consumer o el Marketing de Influencia de Business to Consumer y es que la figura o el rol de Influencer B2B es más la de un experto confiable que la de un influenciador de consumo. En el Influencer B2B no es importante la cantidad, sino la calidad. Mira, un influenciador de Business to Business no necesita tener una gran audiencia ni tener un número de seguidores grandísimo, pero sí necesita tener, estar bien conectado con las personas adecuadas y ser una persona respetada por su criterio. Es más un tema de prestigio. Digamos que el Influencer B2B es una persona que transmite confianza y que su prestigio hace que lo que recomienda es bien tomado por aquellas personas que son las encargadas de tomar decisiones de forma empresarial. Independiente de si este influenciador tiene un gran número de seguidores o no. Es más un tema de prestigio, 100%. Excelente. Me parece claro, sencillo. Ahora quisiera pedirte algunas recomendaciones. Bueno, creo que nos estás dando una perspectiva diferente, interesante de este tema de la influencia, cómo se trabaja. Ahí en INCPR, qué tácticas, qué técnicas. Si yo tengo una empresa grande, mediano, chica, si yo quiero vender un producto, quiero al final desarrollar mi negocio en temas digitales. Carla, qué tácticas, si me puedes regalar unas cinco tácticas para utilizar este Influencer Marketing en ciertas estrategias. ¿Por dónde se empieza? Un poquito nos puedes dar luz sobre esto. Pues mira, se empieza por establecer objetivos muy claros y tener muy claro el mensaje que se quiere transmitir a su audiencia. Sobre todo al momento de elegir un influenciador digital, si no se tiene claro el mensaje que se quiere transmitir, seguro nos vamos a equivocar. El mensaje que querramos transmitir tiene que estar en línea con los intereses propios de ese influenciador. Tienen que estar súper bien alineados con las motivaciones de ese influenciador. Para que realmente sea creíble y para que se pueda construir una relación de largo plazo. Porque a diferencia del Influencer B2C, se tiene que tomar en cuenta que cuando se elige a un influenciador para hacer B2B Influencer Marketing, se está uno apostando a una relación de largo plazo. una relación en donde realmente a largo plazo esta persona pueda inspirar acciones mucho más cualitativas y en defensa de la marca. El valor del Influencer, del B2B Influencer Marketing, digamos que el principal valor, porque hay varios, pero el principal es construir credibilidad con la audiencia a la que quieres alcanzar. Los Influencers pueden ayudarte a entregar un contenido que resuelva problemas, pero que también eduque e inspire a tu audiencia. Ese es el principal objetivo, tiene que ver con el tema de credibilidad y de construir confianza con esta audiencia, con tu audiencia objetivo. Entonces, elegir bien es de vital importancia y además comprometerse a una relación de largo plazo. Uno no puede esforzar contenidos, te vuelves un... Te tienes que volver co-creador de contenidos con esta persona y esa persona se vuelve un brand advocacy, como dicen en Estados Unidos. Es un muy buen término para explicar. Cuando alguien realmente está comprometido con la marca, pero cree en ella. Entonces, el marketing B2B tiene que ver con hacer un trabajo muy de largo plazo y de mucho compromiso. Volviendo un poco al tema del valor de este tipo de marketing, creo que hay tres cosas principales que se pueden medir. La primera es que este tipo de marketing incrementa brand awareness, pero también ayuda a construir reputación y advocacy de la marca. Y puede ayudar a generar leads, que es lo más importante y lo que todas las compañías buscan. Más allá de la reputación, encontrar en un canal digital la forma de generar ventas y de poder generar leads de negocio. Entonces, respondiendo un poco más en concreto a los pasos que deben de seguir, el primer paso es tener claros los objetivos, tener claros los objetivos y tener claros los mensajes que se quieren comunicar a esas audiencias. El segundo es encontrar una manera que puede ser ya sea a través de una agencia como la nuestra o un software para hacer este mapeo y detección de quiénes son los mejores influenciadores para nuestra marca. El tercer paso sería elegir los canales. Digo, hay canales que por su naturaleza son muy buenos para este tipo de estrategia, como lo puede ser LinkedIn, por ejemplo, que es una red social que naturalmente se dedica a vincular personas y a vincular productos y marcas y empresas. Pero elegir los canales es muy importante y eso tiene mucho que ver con la elección del influencer. La quinta es, una vez que se elige un influencer, alimentar esa relación en el largo plazo, no forzarla y darle una cierta libertad al influenciador. Nada que quiera ser impuesto a alguien va a funcionar, sobre todo porque estamos hablando, lo repito, de algo de credibilidad. Entonces no se pueden imponer mensajes, no se pueden imponer, digamos que acciones. Tiene que ser, tiene que haber un entendimiento entre influencer y empresa. Y por último, pues tener muy claros cuáles son los resultados que buscamos con estas campañas para poder tener ese tan famoso ROI que todas las empresas buscan. Para que una compañía se anime a hacer una inversión de este tipo con influenciadores en business to business, debe de tener muy claros los objetivos, cómo los va a medir para saber si fue exitosa o no. Entonces te diría que esos son los seis pasos principales. Los tres objetivos, elegir el influenciador, los canales, trabajar codo a codo con el influencer, alimentar esa relación a largo plazo y encontrar una manera de medirlos de manera eficiente. Encontrar una manera de medirlos. La verdad es que me parece excelente esto que nos dices y ahora sí entrando un poquito a quién es Inc. PR. Platícame un poquito de la agencia, qué hacen ahí, qué tendencias han visto, qué es lo que están pidiendo ahora los clientes, Carla, ustedes en qué hacen la diferencia. Sé que son varias preguntas, discúlpame, pero bueno, un poquito platícame de eso, qué hacen, su valor agregado, qué están pidiendo los clientes y un poquito la historia también de ustedes. Genial, pues mira, nosotros llevamos ya más de 12 años como Inc. PR. Como equipo llevamos muchísimos más de experiencia haciendo estrategia de comunicación para compañías y este año evidentemente todas las compañías se han acelerado, ¿no? De alguna forma han acelerado sus comunicaciones digitales. Nosotros llevamos ya un tiempo con un área digital importante dentro de Inc. PR. Tenemos un equipo experto en influencer marketing. Nos estamos especializando cada vez más en influencer marketing B2B porque vemos que es una tendencia y vemos que va a ser algo que dentro de los próximos cinco años va a tener mucho crecimiento en México. Lo que percibimos y vemos es que las compañías sí tienen el ánimo de hacerlo, pero de pronto no ven la madurez del mercado. Y me refiero a lo siguiente. Decíamos al principio que el 99% de los influencers están dedicados a consumo. Es cierto, hay pocos influencers de B2B y hay un gran mercado para poder crecer. Yo animaría a quienes nos estén oyendo y tengan un poco el ánimo de convertirse en estos expertos confiables para otras compañías que lo exploren y lo hagan. Hay una gran oportunidad para ello. Pero también hay una oportunidad de hablar de diversos temas que no solo son los de emprendimiento, que son los que hoy por hoy abordan los influencers de B2B. Digamos que casi todos los que están hoy en el ecosistema digital que tienen que ver con business to business, y es importante hacer la diferenciación, están abocados a un tema de emprendimiento. Entonces hay muchísimo que recorrer, hay una área de oportunidad muy grande para que nazcan estos nuevos influenciadores, hablando de distintas temáticas y que realmente puedan impactar otros grupos. Durante este año de pandemia hemos tenido una gran demanda de nuestros clientes por hacer comunicación digital, crear estrategias de marketing de contenido. En nuestra área de influencer marketing, pues ha tenido mucha chamba porque hay muchas compañías, sobre todo en la parte de consumo, que su primer canal de venta es el digital y han privilegiado ese canal para invertir sus presupuestos del año, ¿no? Entonces para nosotros ha sido un buen año, sí ha sido un año de muchos retos también y desafíos como en cualquier otra empresa seguramente. Algunos han tenido que recortar gastos y eso nos ha afectado, pero también hemos encontrado compañías que como nosotros han visto una gran oportunidad de hacer una mejor campaña de comunicación, de empezar a hacer un acercamiento y un engagement con sus audiencias mucho más cálido, más cercano, más familiar y en ese sentido pues hemos, nos hemos visto beneficiados con nuevos clientes y clientes actuales que nos han buscado para hacer todavía más campañas. Entonces, muy contentos. En la agencia la verdad es que tenemos todos los servicios propios de una agencia de comunicación en cuanto a creación de estrategia, media relations, manejo de crisis, mucho de narrativa, ¿no? Este, hoy por hoy en digital contar historias es cosa de todos los días, entonces crear mucho de estrategia de contenidos y de narrativa y de storytelling pues es de los servicios que más nos han solicitado. Y bueno, el influencer marketing es de lo que más y es una de nuestras grandes apuestas. Muy bien, pues para terminar nos quedan escasamente un minutito. Carla, ahora que tocas este tema de los influenciadores, en este sector, este segmento que tú le llamas influencer B2B o influencer marketing B2B, ¿qué les recomiendas? Dijiste, hay potencial para diferentes nichos, sectores. ¿Cuáles serían tus recomendaciones ahora para los influencers de qué es lo que sí se debe hacer y no se debe hacer en este tema? Pues yo creo que mucha gente tiene el ánimo, pero hay que dedicarle tiempo. Para poder convertirse en un influenciador hay que meterle mucho trabajo y muchas horas. Entonces, bueno, mi recomendación es tener muy claro el objetivo de hacia dónde quieren ir en los próximos años. Yo sí creo fielmente que este tema del B2B influencer marketing va a tener una gran oportunidad y crecimiento y que es un terreno muy nuevo que explorar. Hay algunos estudios mundiales de empresas como Top Rank Marketing que ya hablan de campañas exitosas a nivel mundial de las que se puede aprender mucho. Me parece que es solamente un 15% de las marcas B2B en el mundo hacen marketing de influencia B2B. Entonces, pues el mercado es grandísimo para crecer, pero ya hay muchos buenos ejemplos en el mundo de los cuales uno puede echar mano. Entonces, yo recomendaría que a todos los que tienen ese interés por convertirse o hacer una carrera en términos digitales, que vean a otros países, que vean otros mercados, lo que ya han hecho en cuestión de influencer marketing, porque pueden inspirarse y de ellos sacar mucho aprendizaje para construir sus carreras de manera digital. Muy bien, pues queridos amigos, gracias a todos. Ya saben que al final votamos por el contenido más interesante. Permíteme, Carla, decir que Nora Sedeño nos está viendo. Dice María José, bueno, manda un aplauso. Matías G.C. también dice calidad siempre ante la calidad. Alma Flores, gracias por tus comentarios. Amado Mar, también manda aplausos. Consuelo Carredano, dice excelente agencia. Marta Claudia Flores, dice que no había escuchado el concepto de B2B. Josafat Vargas, dice bravo Carla, impiar los mejores. María José Ocaña, mi querida María José, ¿cómo estás? Y dice yo soy impiar. Gerardo Portilla también. Gerardo Espinosa, Aguilar, María José. Diana Villegas dice saludos. Y bueno, creo que ya leí todo. Pues Carla, Gavito, ha sido un gusto tenerte aquí como experta en estos temas de comunicación. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuál es su página de internet? Nuestra página es INK. INK se escribe como tinta en inglés. INK PR.com.mx. INKPR.com.mx. Y también estamos en Instagram y en LinkedIn. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Buen inicio de semana. Un abrazo a todo el equipo de INKPR. En un momento más vamos a la dinámica. Y que tengas buen día, Carla. Muchas gracias, Miguel, por el tiempo. Te mando un abrazo de vuelta. Un abrazo.